Muy buena gente, aquí estamos en RAF. Se ve que es gratis el juego este y ya hemos acabado enterar. A ver, traes el este aquí. A que tal me va, no se ni como va el juego ni nada. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va, no se ni como va. A que tal me va. A que tal me va, no se. A que tal me va, no se ni como va. Gracias. 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 Vamos a poner el núcleo. Hay que hacer algo, ¿eh? Vamos a poner el núcleo. 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 Ahí vamos a empezar. Ahí vamos a empezar. Un poco. 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 Un poco.